Perú llegó con equipo competitivo, pero sin mucha opción de refrescar la nómina en un clima tan exigente como el de Barranquilla. El tema es que si uno se resfría, por ejemplo, si la padula Perú no quiera, no la pasa bien, no tiene mucho recambio Perú, porque tiene jugadores que son bajas, Guerrero y Fafán no están, si bien ya no están en los últimos procesos, igual podía jugar unos minutos en los anteriores partidos, hoy no están convocados. Gareca conoce su plantel y a pesar de ausencias como Miguel Trauco, Luis Advíncula y Pedro Aquino, los peruanos creen que no se afectará su solidez en defensa. Antes de eso lo va a reemplazar a Marcos López, que es un jugador, es un chico que juega en la MLS y que ha estado jugando en la Copa América. Toda la última Copa América de Brasil, Marcos López fue el titular, lo hizo bien. Y el otro lateral va a ser Aldo Corzo, que ha sido el titular habitual de la selección peruana en el proceso para ir a Rusia. Eso sí, Perú no supera a Colombia como visitante desde aquel 1-0 de 1997, gol del chino Pereda. Fuera de Brasil y Argentina, la selección que peor nos va es la colombiana. Nosotros no le ganamos en eliminatorios a Colombia hace muchísimo tiempo. Entonces, este es el rival más fuerte y yo creo que si la selección peruana logra no perder, es un punto muy bueno. Colombia está en el cuarto lugar de la ruta a Catar con 17 puntos, los mismos de Perú, pero la posición la saca Colombia por gol diferencia.